Para el año 2024-2025, el régimen Sierra Amazonía incorporará la materia de cívica en las escuelas. Esta asignatura, enfocada en fomentar valores para formar buenos ciudadanos, se impartirá una hora a la semana por los tutores de cada institución. Además, se introducirán cuatro materias nuevas, educación vial, educación socioemocional, educación financiera y educación para el desarrollo sostenible, que se enseñarán de manera transversal en las distintas materias. La ministra de Educación, Alegría Crespo, destacó la necesidad de adaptar el currículo a las nuevas demandas educativas y sociales. El ministerio está capacitando a los docentes, a tutores, a directivos, para que tengan los lineamientos muy claros y contamos con las guías metodológicas que están en nuestra página web del Ministerio de Educación. Los profesores reciben ya la capacitación para abordar estas nuevas materias y se prevé un acompañamiento continuo durante el año escolar. Tenemos capacitaciones no solamente muy impactantes y, digamos así, intensivas durante estas primeras dos semanas, sino que tendremos capacitaciones y esto tenemos que estar muy conscientes que serán a lo largo del año lectivo, en este caso del año lectivo Sierra Amazonía. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.